¿Qué es el Abogado de Aguascalientes? 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 Por tanto, te puedo decir que sí eres tú delincuente porque has matado moralmente a mucha gente con esa arma llamada micrófono y sin razón alguna. ¿Habrá obras que merecen explicación? Porque me han preguntado qué pasó con el Hospital Hidalgo, qué ha pasado con el Centro de Convenciones, el tomógrafo de terrenos del Iberio. Pero para ello citaré con calma conferencia de prensa en mi propia cueva el próximo lunes 23 a las 12 del día ahí en mis oficinas. Lo que sí me sorprende es la actitud de José Luis Morales y de su grupo, que se prestan a intereses mezquinos muchas veces, porque éramos amigos Pepe hasta que entró este gobierno estatal sin estrupulos, gente también frustrada y de mala intención, mal agradecidos con odio y con rigor, pero a ellos les deseo lo mejor. Que descansen en paz, tiempo, porque este gobierno va de salida. Están cumplidos. Muchas gracias Pepe. Minutos. Me faltó poquito, pero ya lo diré en la próxima. Me faltó poquito, pero ya lo diré en la próxima.